Hoy hicimos un encuentro por la educación, el trabajo y la producción, trabajo y futuro como lo hemos denominado. Gustavo Perazo, el secretario de Educación del municipio de San Martín, nos mostraba un plan que tiene que está basado en la educación, el empleo y la producción. Nos comentaba sobre el tema y sería bueno que usted también lo escuchara. Lo hemos denominado, la verdad que hoy es una celebración por un lado con todas aquellas empresas que tomaron el compromiso de recibir a los alumnos de las escuelas técnicas para que puedan realizar sus prácticas profesionalizantes. Y por otro lado también un compromiso de cara a lo que viene. Nosotros hoy en el distrito tenemos cerca del 95% de los alumnos insertos en el mundo laboral, pero queremos ir por más. En palabras de nuestro intendente, queremos que estas prácticas se incrementen y que cada vez sean más los alumnos que puedan obtener su primer empleo, que queden trabajando en la empresa donde realizaron la práctica. La idea es que desde la municipalidad con el sistema educativo poder articular para acercar cada vez más a más empresas, a nuevas empresas y que el mundo de la producción haga una alianza junto con la educación y el trabajo. En este proceso de aprendizaje ganan las empresas y ganan los alumnos. Alumnos que llegan con nuevos saberes, alumnos que llegan con saberes actualizados, incrementan los saberes que ya tienen las empresas y sus propios empleados. Y a su vez también los alumnos insertos en una primera experiencia laboral, también empiezan su recorrido, empiezan a escribir su currículum para que en el futuro puedan conseguir mejores oportunidades de trabajo. ¡Gracias!